Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball HD Collection, eso es Budokai HD Collection Hoy estamos en el trofeo platino, por fin me he sacado este trofeo platino Ya sabéis que, bueno, el trofeo platino consta de dos juegos, no solo es del 3 ni del 1, sino que son los dos juegos Me he sacado todos los trofeos, la verdad que he vuelto a pegarme una viciada a este gran juego que jugué en su día en Playstation 2 La verdad que es muy bueno y por fin me he sacado el trofeo platino, la verdad He estado nerviosísimo porque el último, o sea, el último trofeo que me faltaba era el de... El de cédula, el de, joder, ¿cómo se llama? El de luchar, el torneo, coño, el torneo de cédula Y me había ganado Buu, o sea, cuando estaba a una raya de morir, pues me había hecho un ataque definitivo y me había ganado Y joder, y justo en el último combate va y me toca Buu, estaba acojonadísimo de que me volviese a ganar y volviese a empezar y todas estas cosas Pero bueno, al final no, al final he ganado yo Como veis en el fondo dejaré el gameplay, dejaré como salta el trofeo y poquito más la verdad Un juego que, bueno, si os gusta este juego, darle a like a este vídeo, ponerme en los comentarios y traeré gameplays de este juego O sea, no así, sino que un gameplays de lucha y tal Y nada, recomendadísimo, yo me lo compré nuevo a 20 euros me parece Trae dos juegos, el Budokai 1 y el 3 Y la verdad que me lo he pasado, o sea, me lo he pasado genial con este juego El siguiente, pues que me falta el Dragon Ball, pues es el Xenoverse Que cuando, bueno, pilla 25 o 30 euros ahí de segunda mano o lo que sea, ya me lo compraré, ya me lo pasaré Y nada, poquito más, espero que os haya gustado el vídeo, este trofeo número 25 Si no me equivoco, la verdad, no he sincronizado el trofeo, o sea, ha saltado el trofeo y ha apagado la play No he sincronizado, luego sincronizaré y veré, pero creo que es el trofeo número 25, el platino Así que yo poquito a poquito, bueno, con el tiempo que puedo, pues voy sacando trofeos platino de juegos que me gustan Y poquito más, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también y nos vemos al siguiente Adiós Congratulations, you're the new grand champion, here is your prize money We look forward to seeing you again So everyone, until we meet again, take care, goodbye